ahora le vamos a decir aquí si no le hicimos error de validación esa va a ser la funcionalidad ahora y otra cosa es que digamos coloquen un precio negativo entonces coloquemosle otra función de validación control c, control v y esta otra ya llamemos la validar precio 3 y aquí no le digamos si es numérica sino que convirtamos digamosle aquí utilidades digamosle string to int así llamamos la función acá en utilidades si no estoy mal string to int aquí en productos como digo tengo mis dudas y me las va a dejar usar aquí de este parámetro entonces aquí le decimos ahí está si la conversión a esto es menor a cero no vamos a permitir precios pero si es menor o igual a cero si el precio es menor o igual a cero entonces aquí debe colocar debe ingresar un valor vamos a colocar aquí el mensaje mayor a cero en el precio del producto ok esa fue la validación de precio ahorita también bueno validar clave si nos sobra esta no la coloquemos aquí validar confirmación tampoco la vamos a necesitar clave y confirmación también me la puedo volar y este que dice validar perfil este llamémoslo validar IVA entonces aquí simplemente le decimos si el campo ID IVA es igual a cero significa que no seleccionaron entonces debe seleccionar una coloquemos aquí debe seleccionar una tarifa de IVA ok ahí está hasta el momento cuáles son los campos obligatorios sigamos aquí después sigue bueno ya estos no los validamos porque las notas y la foto no son obligatorios entonces yo creo que de esta manera nos queda validado todo lo que tenemos que validar entonces vamos a hacer aquí lo siguiente vamos a cambiar este método que dice validar todo con las validaciones la primera validación que hicimos fue validar producto después la segunda validación es validar descripción luego validamos precio y luego validamos otra validación que se llama precio 2 y luego otra validación que se llama precio 3 y ya lo después validamos uy caramba que dice y después validamos después de haber validado precio 2 y precio 3 validamos el IVA es nuestra última validación entonces como IVA es nuestra última validación la ponemos aquí me sobra este y me sobra esto y puedo formatear el código y ahí nos lo organiza y ahí tenemos nuestra función de validar todo ahora tan 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 vamos a irnos por acá chon 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 aquí vamos a decir aquí si todo aquí no le decimos validar usuario sino es aquí es validar producto y también es validar producto al momento de borrar si es nuevo si es modificar lo vamos a validar todo cuando nos presionen borrar está seguro de querer borrar el producto y aquí si nos presionan que si ya no llamamos el servlet eliminar usuario sino que llamamos el servlet eliminar producto y la clave que le estamos poniendo producto y le vamos a pasar como parámetro el ID del producto que decíamos eliminar producto ok si lo borra luego le decimos blanqueamos los campos al campo ID producto le llevamos cero al campo descripción también lo inicializamos también vamos a inicializar el campo precio vamos a inicializar también el campo el campo ID IVA campo ID IVA lo vamos a poner en cero para que nos seleccione el primero después el campo notas lo vamos a poner en blanco y el campo de foto también lo vamos a poner en blanco y creo si no pues no hace nada creo que con eso quedó todo lo necesario para hacer el tema de usuario ahora para poderlo probar todo en bloque de una vez hagamos aquí el listado productos vamos a organizarlo entonces aquí es sistema de facturación aquí ya no es listado usuario sino listado productos entonces aquí los campos que vamos a mostrar esto queda pues lo mismo los campos que vamos a mostrar es ID producto vamos a mostrar ahorita otro campo que se llama descripción vamos a borrar aquí el campo descripción aquí mostramos el campo precio después mostramos el campo IVA después mostramos el campo de notas y de foto mostramos aquí las notas y después mostramos la foto ID producto descripción un precio y las notas y fotos creo que esos son los campos entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a jalarnos esa imagen entonces como no la vamos a jalar aquí de la siguiente manera entonces lo primero que jalamos es el código del ID producto el siguiente campo es la descripción después le decimos que vamos a jalar el precio y después del precio viene el IVA entonces vamos a hacer aquí algo con IVA porque realmente aquí queremos que el IVA sea jalémonos el IVA aquí jalémonos aquí entero sigue el IVA este si lo jalo así entero porque vamos pero no vamos a hacer que nos muestre el nombre de la tarifa entonces similar aquí como hicimos en utilidades vamos a hacer un método que yo le paso la tarifa y él me devuelva el nombre del IVA entonces aquí como tenemos un método así que se llame ciudad vamos a hacer este que es más cortico tiene menos opciones vamos a hacer una función llamada IVA que nosotros le pasemos el ID del IVA y que nos devuelva la descripción entonces IVA entonces sin definir si el IVA es 1 vamos a colocar aquí que fue lo que le pusimos nosotros para IVA 1 entonces para IVA 1 nosotros le pusimos vamos a ver por acá tan 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 para IVA 1 nosotros le pusimos que el IVA 1 era la tarifa del 0% entonces aquí eso están utilidades el IVA 1 vamos a decirle que retone el 0% el IVA 2 creo que es el 10% y el IVA 3 creo que era el 16% no creo que era así 0, 10 y 16 vamos a mirar aquí si está correcto ¿por qué ponemos este método de static IVA? ¿por qué? porque aquí en el listado de productos lo que hacemos es que le decimos que nos muestre de utilidades de la clase utilidades punto hay un método que se llama IVA que nosotros le pasamos el código del IVA y él nos devuelve el nombre del IVA bueno después así como jalamos la descripción vamos a ponerle aquí que también nos jale las caramba las notas y por último vamos a decirle que nos muestre la foto ok ahí está y al último cerramos la conexión yo creo que ahí quedó bueno vamos a probarlo a ver si no nos saca errores con el de cliente no fue bien no tuvimos así como mayores dificultades esperemos que este que tiene menos campos no nos genere problemas entonces vamos a ver acá consulo 1,2,3 ingresar y aquí tenemos ya la parte de productos y entonces vamos a ver ah bueno aquí nos faltó algo importantísimo así no nos va a funcionar nunca tenemos que decirle aquí en el menú de administrador que cuando llame a productos realmente llame el jsp que es que cuando le digamos productos llame el jsp productos grabemos aquí y refresquemos para que nos tome productos entonces estarán ahí está muy bien entonces aquí vea que no le hemos puesto foto nos está mostrando ahí la cajita porque no hemos seleccionado ninguno creo que el campo de notas nos quedó como muy grande creo que podemos hacer que notas quede aquí como alineadito a descripción o simplemente dejémoslo así a este código de producto mira como nos está está diciendo id producto asterisco nos quedó por allá bueno entonces código del producto pues si le decimos listar ah bueno listar aquí todavía está llamando el listado de usuarios vamos a arreglar eso esto es muy fácil vamos a decirle página anterior es porque aquí el botón de listar no le cambiamos el código entonces vamos a hacer eso aquí en productos aquí nos quedó faltando algo no estamos haciendo el redirect para donde es significa que acá aquí en productos aquí cuando hacemos el cuando presione el botón de listar lo estamos mandando listado de usuarios esto tiene que estar listado de productos ahí quedó listado de productos ahí quedó ya bien grabemos acá y vamos a refrescar refrescar le decimos listar y aquí nos está diciendo que no encuentra la columna id producto como así que no encuentra la columna id producto vamos a ver que le que está pasando en el listar productos quiere listar productos acá claro es porque acá le estamos diciendo mis datos get de usuarios no estamos jalando epa no estamos jalando el get productos ahí está la grabemos acá y vamos a ver si este cambio creo que este cambio si no lo toma le decimos aquí refrescar listar y listo ahí están nuestros productos obviamente nuestros productos por el momento no tienen imagen entonces vamos a probar todas las operaciones de la página anterior entonces vamos a consultar un producto que no existe vamos a consultar primero un producto sin decirle nada debe ingresar un id de producto vamos a consultar un producto que no exista consultar aquí nos dice producto no existe muy bien consultemos un producto que existe consultar y aquí nos apareció coca cola ta 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 notas entonces aquí coloquemos la mejor y vamos a colocarle una imagen de coca cola yo creo que no nos vamos a no nos vamos a no vamos a tener problemas buscando una imagen de una coca cola vamos a ponerle esta está bacana les vamos a decirle que uy esta imagen está grandísima vamos a bajarnos una más pequeña que realmente tan grande no nos hace falta vamos a decirle aquí así vamos a decirle guardar imagen como ah pero esta es dietética vamos a decirle si no